13 de marzo del 2024, querida hijita, mire, aquí estoy encurazado, curacao, como tú le quieras decir, este es un fuerte que hicieron los holandeses aquí para defenderse de las invasiones, en esa época pues los piratas con permiso o sin permiso te invadían, y mira, recuerdas este pantalón, este pantalón, por todo lo florido y lo colorido y lo loco, cuando lo vi me gustó, pero no me quedaba, cuando llegaste yo dije bueno puede ser que, como también te gustan los floridos, pero creo que tampoco te quedaba, así que como para todo hay solución, le agregué un pedazo, un pedazo de cualquier otra tela, y me dije, esto me tiene que servir para alguna isla así media, como curacao, media alegre, media festiva, como ti, así que lo arreglé, y aquí está, de que es original mijita, es original, y de que me lo hice yo, también, mira, mira la brisa, mira la brisa, te recomiendo, como otra vez te he dicho, te recomiendo un crucero, en familia, solos, entre amigas, una linda experiencia, linda experiencia.